Esta es María Alejandra, es doctorada en Egiptología y hoy nos responde preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se leen los jeroglíficos? ¿Si es verdad que enterraban a la gente viva en el Antiguo Egipto? ¿Si realmente había trampas en las pirámides? ¿O si les obligan a ir de beige en las excavaciones? Espera, tengo un pelo en la boca. Sin haber hecho yo nada de eso. No, en verdad. La ciudad dorada perdida de Luxor. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Lo primero que me ha llamado la atención cuando yo he dicho, voy a entrevistar a una egiptóloga, es que la gente me decía, no sé qué hace una egiptóloga. Un egiptólogo lo que hace es estudiar la historia y la cultura del Antiguo Egipto. Puede ser especialista en lengua, hay gente que es especialista en jeroglíficos, hay gente que está especializada en arqueología dentro de Egipto. Luego cada uno tiene su especialidad. Leo muchas veces, muchas noticias, se ha encontrado en Egipto y esto cambia la historia de la egiptología. Esto cambia todo lo que sabíamos de Egipto hasta ahora. Esto es verdad. Quiero decir, cada semana se encuentra algo que dices, ¿esto es algo o ya se ha descubierto lo más importante? No, queda muchísimo por descubrir. O sea, bastante de hecho. O sea, porque no es solo el encontrar cosas. Muchas veces pensamos en la arqueología de los grandes tesoros. En plan Indiana Jones, en plan, ¡buah, qué guay! Encontrarte momias de faraones. Eso sí que es verdad que nos da mucha información. Pero lo más interesante muchas veces es cuando te encuentras un ostraca, que es un trozo de cerámica, con un cuento de más de pago de impuestos. Cosas que son más de la vida cotidiana que al final te dan más información. Los jeroglíficos, para leerlo, van por ideas. Como, por ejemplo, el japonés, que tienen un kanji y expresa una idea, y luego ellos aprenden a leerlo y con las ideas van construyendo las frases. No. ¿No va así? No. Siempre juré que iba así. Me lo he inventado. Bueno, es que eso era lo que creían hasta el siglo XVIII. ¡Oh! Fueron las primeras hipótesis de traducción de jeroglíficos. Pero luego llegó Champollion y dijo, no, es que en realidad no es un concepto y se traduce. O sea, no es una palabra un concepto, sino que son sonidos. Entonces. ¿En serio? Sí. Perdón, no te había ni idea. Sí, hay, o sea, están los básicos, pero creo que son 22 jeroglíficos monoconsonánticos. Es decir, un sonido, un símbolo. Yo veo un ave, eso igual es un sonido, no es una palabra. Claro. Pero entonces era muy largo para lo que querían decir, ¿no? El problema es que cuando aprendes jeroglífico, claro, si estudias el clásico, tienes un número acotado de sonidos y de letras. Pero luego eso se va complicando. Porque es que luego hay símbolos que tienen dos sonidos y hay símbolos que tienen tres. Y luego están los determinativos. Escucha, esto es muy complicado de aprender, ¿no? Sí, sí. Y el determinativo no da sonido, lo único que es que está al final de la palabra y te indica el sentido. O sea, ahí entonces la imagen, o sea, el jeroglífico sí que sería una persona, ¿no? O sea, está hablando de Osiris, ¿no? Guau, es muy complicado, no tenía ni idea. Me acaba de estallar la cabeza. Me acuerdo que en la carrera estudiamos que tenían un escriba. Era una persona que estaba ahí, pues, diga, no sé qué, y el otro iba poniendo en la piedra. Y solo entonces escribían cosas muy importantes. Nadie decía, voy a escribir, recuerda comprar pan. ¿No se lo tenían tinta? Y acabo de decir una tontería, si está el papiro de Ani, que está escrito con, no sé, en piedra, soy... A ver, ellos creían que la piedra era para la eternidad. Entonces cuando se ponía algo en piedra, era algo muy, muy importante. Por eso en los templos y todas estas cosas, pues estaba en piedra. Y también es que el jeroglífico es una lengua de los dioses, o sea, conecta con ellos. Por eso luego está el hierático, que es cursivo, y el demótico, que también lo es. Escribían con tinta negra principalmente y algunas cosas en tinta roja. ¿Y por qué algunas en roja? A veces, pero no siempre, es para indicar algunos nombres peligrosos. Entonces, como para controlarlos mágicamente. La tinta roja siempre ha sido para cosas malas, ¿eh? Para corregir. Eso es curioso, que desde siempre todo el mundo lee del mismo uso. Entonces sí que se han encontrado papiros y cosas que no hablaban de cosas tan importantes, ¿no? Y que es algo que tú digas, esto me hizo mucha gracia. Existían dos tipos de espíritus que pasaban al más allá. Estaban los que habían pasado bien, que formaban parte de la comunidad de ancestros. Y luego estaban los malignos, que eran los mutu, que esos eran de gente que no había recibido los funerales y demás. Pero aún así, los que habían pasado bien, podían venir a atormentarte. Y entonces hay una carta de un hombre a su mujer, que ya está muerta, y le pide, por favor, que deje de atormentarle. Y que él ha realizado bien el luto, que no se merece lo que él está haciendo. Pero que dice en la carta hasta que él había estado durmiendo fuera de la casa y todo. Se la había tomado muy en serio. ¡Qué fuerte! O sea, él decía que estaba el fantasma por ahí tocando en el... Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Incluso le dice, o sea, por favor, deja de venir aquí. Por favor, que se forme un tribunal de dioses para que esto... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Y esto igual de qué año sería? Creo que es del Reino Nuevo. Creo que es de en torno al 1300, antes de Cristo, una cosa así. He visto que has ido a Egipto en... ¿No se llama expedición? O si yo lo he cogido de las pelis. ¿Ha sido Egipto o no? ¿Se llama expedición o no? Bueno, una campaña arqueológica. Ah, campaña. Vale. ¿Cuándo vas, qué ropa llevas? Normalmente, cuando vas a una excavación arqueológica o a hacer trabajo arqueológico, lo que suele ser recolectar ropa que tienes vieja y que sea más o menos cómoda. Es que es la verdad. Igual estás descubriendo cosas del antiguo Egipto y vas con la camiseta de Coca-Cola 82. Pues sí. ¡Qué maravilla! No vais de beige, no sé. Hay gente que va de beige, pero yo la verdad que no. Entonces, ¿qué tal cuando vas a hacer campaña? La verdad que muy bien, porque en esa zona hay graffiti de época antigua, que tendrá los graffiti 3000 años tranquilamente. Y básicamente era catalogar los graffiti, ver si había alguno nuevo de los que ya se habían catalogado previamente. Una vez en clase, me acuerdo que la profe me dijo que los primeros graffitis inventaron ahí en el antiguo Egipto porque la gente iba, iba a las pirámides y les daba por poner me llamo Juan y he estado aquí. Y entonces dice que hay ahí, pues que la gente dejaba sus firmas y cosas. Sí, sí, sí. Y entonces los graffitis que estabas documentando son esos. Sí, sí, de ese tipo. Descubres una momia, después de todo lo que pasó con la maldición de Tuntankamón y no sé qué, que era simplemente bacterias y hongos y cosas. ¿Cómo se protegen ahora? ¿Van con un traje especial? Si abres algo que llevas sellado no sé cuánto tiempo, mínimo una mascarilla te pones. A ver... ¿Solo eso? Es que yo no he estado nunca en una excavación tampoco que se haya encontrado algo así tan... Tan heavy. Tan jugarcarte. Claro, entonces no lo sé. En ese caso, claro, el director o la directora pues decidiría. Pero mínimo una mascarilla se ponen y guantes. ¿En la época también se vivió como una maldición? ¿Nadie dijo eran las bacterias? Empezó como... o sea, empezó en toda la prensa a moverse la idea de eso de que había una maldición. Y a ver, en realidad a Carter le vino muy bien. Claro. Porque hizo mucha publicidad de su proyecto. Claro, qué bueno. Cuando ves películas tipo La momia o cualquier película del antiguo Egipto o lo que sea, ¿qué son las cosas que más te chirrían? Vale, vamos a abrir ese melón. A ver, vale, lo primero de todo, que me duele en el alma cada vez que lo veo, es lo de que se moría un faragón y encerraban a todo el mundo en su tumba y no podía salir nadie y ya está el arquitecto. Le encerraban ahí y además vivos. Eso me chirría muchísimo por varios motivos. El primero, o sea, formar a alguien en la administración egipcia era muy caro. O sea, tú te crees que a toda esa gente, porque además no eran uno, eran ahí como 20, una cosa así. Tú las encierras ahí para que estén en el más allá con el faraón. Pues pierdes muchísimo dinero y creo que a nadie le gusta perder dinero. Y aparte es que no está atestiguado que eso sucediese. Eso para empezar. Y luego lo segundo, en el caso de que lo hicieran, lo que hubiesen hecho sería matarles y luego momificarles. Porque si no les momifican, ¿cómo van a estar en el más allá con el faraón? ¡Claro! ¡Ostras! Error básico, de hecho. Creo que hay mucha gente que igual no sabe que lo de momificarse y poner esas cosas es porque lo querían en su otra vida. ¿No? Dentro de las pirámides sí que había trampas, ¿no? Para que no te asen a robar. No. ¿Qué dices? ¿De verdad? Yo pensé que como se enterraban con todo el oro y todas las cosas, pues entaban ladrones, ¿no? No, a ver, lo que sí que hay es advertencias. ¡Oh! En las tumbas, en plan de, pues no entres o si no voy a perseguirte o cuando vengas aquí al más allá voy a testificar en tu contra. ¿Trampas como tal? No. Mucha gente que dice que de los jeroglíficos, pues esto pasa también en Mesopotamia, como que se han encontrado como textos que podrían formar parte de la Biblia o que forman parte de la Biblia, que son muy similares, muy. Hay un claro parecido, yo creo que entre Osiris y su vida y Jesucristo. ¿Te suena la historia de un dios que fue asesinado, pero resucitó pocos días después, ascendió a los cielos y desde entonces juzga a los muertos? ¿Su símbolo es una cruz? Sí, es la historia de nuestro señor Jesucristo. De nuestro señor Osiris. Me he equivocado, me refería a esta cruz. A ver, esto es una pregunta compleja, porque sí que es verdad y eso se ve en los cinco primeros libros de la Biblia, en el Deuteronomio, y está además probado arqueológicamente, o sea, no simplemente que aparezca en la Biblia, que las personas que vivían en el corredor sirio-palestino bajaban mucho a la zona del delta del Nilo, porque el Nilo no depende de lluvias. La gente que vivía en el corredor sirio-palestino, pues sí que depende más de lluvias. Entonces eso provocó que muchas de estas personas, que eran sobre todo pastores, bajaban a la zona del delta, volvían y demás, y había contacto constante entre ambas zonas. En este sentido hubo intercambio cultural. De hecho, por ejemplo, hay un mito de creación egipcio, que es la creación por la palabra, y esto es algo que vemos también en la Biblia. Entonces hay paralelismos. Hay pues algunas personas que dicen, no, es que lo que hacen los cristianos o los judíos es beber totalmente de la religión egipcia. Esto realmente tampoco es así. Lo que hay es muchos paralelismos e intercambio cultural. Hace unos años leí que en realidad en el antiguo Egipto no iban con esclavos, sino que eran obreros que tenían una vida de mierda, pero eran obreros y se les pagaba por su trabajo. ¿Cómo se levantaron las pirámides? ¿Eso era lo de los esclavos o es mentira? Te agradezco tanto que me hagas esta pregunta. O sea, lo de las pirámides construidas por esclavos es un mito, gracias a Hollywood y todas estas cosas, pero que no las construyeron esclavos. De hecho, la esclavitud en Egipto existió. O sea, fue una realidad, sobre todo esclavos nubios, pero las pirámides fueron trabajadores. De hecho, eso se sabe por restos que se han encontrado, de alimentación, de lo que se les daba. Y aparte porque en torno al 2000 a.C. hay un sistema de trabajo obligatorio en Egipto en el que tanto hombres y mujeres tienen que ir a realizar este trabajo obligatorio. Obviamente, hombres y mujeres de clase media-baja. Me han preguntado mucho en Instagram que te pregunte si la sociedad era tan machista como ahora, porque me han dicho que parecía menos patriarcal y como que las mujeres tenían anticonceptivos y cositas así. A ver, esto es un debate que hay también, porque hay egiptólogos que dicen que es matriarcal. Luego hay otros que no. Yo personalmente no soy de la opinión de que sea matriarcal, pero sí que es verdad que la mujer tenía mucha importancia. Porque, por ejemplo, el derecho a heredar era a través de la madre y la fuerza vital la transmitía la madre. Luego dentro del panteón de dioses hay diosas súper importantes, como la diosa Hathor, como la diosa Isis... A ver, no es como en la sociedad griega y romana, que la mujer está en el hogar y cuanto más pudiente que menos se la vea y demás. O sea, la sociedad egipcia es una sociedad que no tiene problemas en expresar la sexualidad. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo qué? Tal papiro erótico de Turín... ¿Qué dices? Sí. ¿Cómo erótico? O sea, ¿de qué hablaban? Se ve en escenas sexuales. ¿Ah, de verdad? Sí, sí, sí. ¿Todos son pinturas sexuales? Sí. ¿De posturas sexuales? Sí. ¡Oh! ¿Como el Kamasutra? Sí, sí, algo así. ¡Oh! Sí. Una de las preguntas que me van a matar si no te hago es si Clopatra tenía vibradores y les ponía abejas por dentro para que vibrasen. Yo es que es la primera vez que lo escucho. Me parece súper peligroso. Pero también, pobre Cleo. Y aparte, ¿cómo metes y sacas las abejas? No, no sé. Y luego también me decían... ¿Es verdad que a Coprata le encantaba practicar felaciones y las regalaba? ¿Y yo? ¿Qué? Sí, es que no sé. Hay como un montón de bulos sobre Cleopatra, ¿no? Bueno, lo del vibrador. Sí. O sea, que utilizas en egipcios consoladores de como fuese. Vale. Seguramente. Pues seguramente, sí. ¿Pero con abejas? Pero con abejas, no. Yo hay cosas que se dicen en las fuentes clásicas romanas sobre Cleopatra que creo que son... Bueno, no creo. Estoy al 90% segura de que es para desprestigiarla y que no son verdad. Porque ella era una crack, ¿no? Era una persona hiper inteligente, dicen, ¿no? Sí, o sea, lo que era, era reina. Y al final, pues ella velaba por sus intereses. Entonces empezaron a crear bulos y cosas como, pues esta Cleopatra hace felaciones, ¿no? Igual ha llegado uno de estos rumores hasta ahora. Y es como... Yo creo que sería muy interesante investigar la figura de Cleopatra desde, por un lado, a una especialista en mujer romana, en cómo eran las romanas y qué era lo que se esperaba de una romana. Y, por otro lado, la perspectiva de las fuentes egipcias. Por favor, si haya... Es maravilloso. Se me ha puesto la piel de gallina. ¿Hay algo que a ti te guste contar que no te haya preguntado? Voy a contar el tema de lo de las momias de los animales. ¿Tienen momias de animales también? Sí, sí, sí. ¿Para llevarse los son más allá? Más o menos. Hay un tipo de momia de animal, que además sé que te va a hacer ilusión por Pedrito. Ah, y se llevaban los perros también. Sí, las mascotas. Hay cinco tipos de momias de animales y un tipo de momia de animal es la de las mascotas. Pero espera, ¿entonces lo mataban, tía? No, 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 no. O sea, cuando se... Qué susto. Digo, Pedrito, quédate aquí, vive. No, no. O sea, si se moría antes que tú, pues lo guardabas y lo modificabas para luego llevarte la de la tumba y si se moría después de ti, pues hay casos en los que luego se... O en la entrada de la tumba se entierra o se abre la tumba y se mete a... Me da mucha penita. Entonces, ¿ellos tenían perros como animales domésticos? Sí. ¡Hala! ¿Y qué más? ¿Y gatos también? No, gatos no, ¿no? Sí, lo único que los gatos, pues más para cazar, para estar por ahí por la casa. Entonces, hay pinturas en las que aparece el perro debajo del dueño o de la dueña así... La tumbadita. ¡Ay, qué monada! Y si saben nombres... Ojo, es que vaya a preguntarse algo, mándame a cagar. Entonces, ¿saben nombres de perros que pusieran tipo aquí Bobby? Eso. Difícilísimo, ¿no? Sí que me suena que hay algunos que tenían nombre propio. Los podemos buscar en algún momento y luego a ver cómo se llamaban. Vale. ¿Había bares? Debía haber cant... En Antigua Roma sí habían como cantinas. Y se encontraron hace nada... Creo que eran Pompeya. O sea, se encontraron escrito en plan tosos de bar, no sé qué, y había escrito en plan no vender a no sé qué, que no nos paga nunca. Estaba escrito. A ver, lo que sí que salían era a tomar cerveza. Pero bar, 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 como tal de tabernas y eso, no me suena. Para terminar, te quiero hacer una pregunta que le hago a todo el mundo que viene. Si imagina que tuvieses un hijo y pudieses darle un consejo, ¿qué consejo le darías? Pero... Ah, yo, para mí mi consejo... Yo, mi perspectiva de la vida es nunca poner todos los huevos en la misma cesta. Si te la jugas mucho a una carta, o sea, si has ido a tope con algo y luego te va mal, o sea, las probabilidades de fracaso son terribles. Entonces, como que siempre hay que intentar el ser como un poco así amplio. Sí, tener todo esparcido en diferentes cestitas. Y tener como la mente abierta de decir, bueno, si esto que he intentado no pasa, pues tener siempre un plan B. Muchas gracias, Alejandra, es súper interesante y te agradezco un montón que hayas venido. De verdad, mil gracias. Nada, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti, de verdad.